Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Lo importante que es educar a la comunidad, a la gente, sobre las temáticas que son relevantes. Tarde o temprano, en algún momento, todos nos podemos ver expuestos a un accidente cerebrovascular. Lo estuvimos trabajando la semana pasada y hoy tenemos a un destacado especialista, como le dije anteriormente, para que podamos sacarle partido. Hay mucha gente escuchándonos en sintonía. Le doy la más cordial de la bienvenida a nuestro programa, a nuestro momento, en realidad, Saludablemente Mujer con Enfoque de Género, donde estaremos hablando con el doctor Andrés Silva, neurólogo del Hospital Sotero del Río. Aquí le damos la más cordial de la bienvenida y los saludamos en este día frío, de lluvia. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Gusto saludarlo. Igualmente, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, para poder participar en esta sección de su programa y para poder hablar de este tema que para nosotros es tan relevante, sobre todo en estos tiempos, en este mes, en que se celebra el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. Correcto. Bueno, vamos con el marco teórico. Vamos a contextualizar qué es una CD. Hay hartas preguntas de parte de los auditores, pero primero te dejo con una pequeña introducción, una pequeña charla para educar a la comunidad de la manera más didáctica posible dentro de tu especialidad médica. Así que adelante, por favor. Muchas, muchas gracias. Bueno, efectivamente, para nosotros lo importante de estas entrevistas y de estos espacios es poder entregar la información simple a la gente, sobre todo de nuestra comuna. Yo soy neurólogo, trabajo acá en el Hospital Sotero del Río hace ya varios años y para nosotros es muy importante que la población esté educada en este tema, que sepa reconocer qué es un accidente vascular y que sepa cómo actuar, porque esto es una enfermedad que no da aviso, que llega de un momento a otro, es un ataque cerebral y uno tiene que saber en el momento cómo actuar, porque hay que actuar rápido, ¿ya? Y es algo tremendamente frecuente también. Hay un accidente vascular en nuestro país cada 15 minutos. Se imaginarán la cantidad de accidentes vasculares que puede llegar a haber en un año. Entonces, es un tema súper relevante. Es muy posible, muy probable que algunos de los, muchos de los que estamos aquí reunidos, de los que están escuchando, pues me puede pasar a mí, le puede pasar a mi familia. Y hay que estar atento a los síntomas. Entonces, una pequeña introducción, siendo así, yendo de lo más general a lo un poquito más específico. Lo primero es tratar de prevenir un accidente cerebrovascular, ¿ya? Un accidente cerebrovascular es un daño cerebral que se produce en forma abrupta, de un minuto a otro, o porque se tapa una arteria del cerebro, y por lo tanto le deja llegar oxígeno a esa parte del cerebro, o porque se rompe esta arteria y hay una hemorragia cerebral. ¿Ya? Esas son las dos alternativas que hay. El 80%, la gran mayoría, son que se tapa la arteria. ¿Ya? Eso les vamos a llamar ACVs isquémicos. ¿Ya? Accidente cerebrovascular isquémico. Y cuando se rompe la arteria, vamos a estar hablando de una hemorragia cerebral. ¿Ya? Y el primer paso es prevenirlo. Los factores de riesgo para tener un ACV son factores de riesgo bien conocidos por toda la población y que todos sabemos que tenemos que tratar de cuidarnos en esos aspectos. ¿Ya? Son tratar de hacer deporte. Lo que se recomienda es un ejercicio suave, pero al menos 20, 30 minutos, ojalá 4 veces a la semana. Eso aparte de la actividad física que podamos hacer nosotros en forma independiente. Evitar hábitos que son perjudiciales para la salud, como el tabaquismo, el uso de drogas, el abuso de alcohol, etc. Y controlar sobre todo 3 cosas importantes en la dieta. Tratar de bajar el consumo de sal, evitar las masas y los azúcares en forma desmedida, y cuidar también el colesterol. ¿Ya? Al fondo con eso estamos tratando de manejar o de prevenir la hipertensión, la diabetes y los problemas de colesterol. ¿Ya? El mejor accidente cerebrovascular es el que nunca ocurre. Así que ojalá podamos primero llegar en esa etapa, prevenir el ACV. Y si es que no alcanzamos a llegar ahí, saber reconocerlo. ¿Ya? El accidente cerebrovascular es un ataque de un segundo para otro, sin avisos, sin a veces dolor de cabeza, sin ningún signo premonitor, sino que de repente uno pierde... Y los 3 síntomas más frecuentes y a los que tenemos que estar muy atentos son desviación de la cara, o sea que en forma abrupta, de un minuto a otro, se me entueca la boca, se me va hacia un lado. Dificultad para poder movilizar las extremidades, sobre todo los brazos. Ya uno lo que hace ahí es que le pide al paciente que levante los brazos y ve que hay un brazo que está más pesado, que le cuesta levantarlo. Y el tercero es tener alguna dificultad para comunicarse verbalmente. Ya le cuesta hablar o confunde las palabras o pronuncia de mala forma. Si esto parte sin forma abrupta, hay que consultar inmediatamente en un servicio de urgencia, porque lo más probable es que sea un accidente cerebrovascular, con 70, 80% de probabilidad, según cuántos de estos signos tengan. Correcto, mira, acá hay preguntas de parte de la comunidad y son muchas las mujeres que nos escuchan, ya que estamos en un espacio que está orientado a la mujer puentealtina, que es la que te estás escuchando, o sea, saludablemente mujer. Me preguntan, Juan Carlos, ¿diferencia entre hombres y mujeres? ¿Nos puede dar por igual? ¿Hay algún factor que sea más propenso para que la mujer le pueda dar una CD? Pregunta la señora Eliana Flores. Súper buena pregunta. Hay dos factores que no podemos corregir nosotros o la persona, que son la edad, que es el principal factor de riesgo en realidad. El accidente cerebrovascular en general se ve más sobre los 50 años, si bien tenemos cada vez más pacientes jóvenes. Y se da en forma más o menos pareja entre hombres y mujeres. La verdad es que estamos todos expuestos. Hay una pequeña diferencia que es que es un poquito más frecuente en hombres, pero en general son un poco más graves en las mujeres. Así que doble razón para que nuestras mujeres de Puente Alto se cuiden. Otra pregunta de parte de Paulina Riquelme. Juan Carlos, estoy muy preocupada por lo que dijo el doctor. Yo soy hipertensa y diabética. Tengo 63 años, pero me cuido, tomo mis medicamentos, hago ejercicio. ¿Cómo saber si verdaderamente puedo ser propensa a una ACV desde el punto de vista médico? ¿Me tengo que hacer algún tipo de examen, chequeo? Cuando yo me tomo la glicemia, ya yo sé que he tenido la azúcar alta o baja y puedo ir midiendo mi corazón con un electrocardiograma, que me lo hacen en el CEFAN. Pero en este caso, ¿hay algún tipo de examen que se pueda hacer para prevenir una ACV o saber que soy propensa? Claro. El riesgo está, porque en fondo ya ahí uno va apuntando factores de riesgo y uno sabe que hay un riesgo un poquito más alto que en una persona que no tiene esos antecedentes. Pero lo fundamental ahí es controlar esas enfermedades. O sea, si nuestra amiga ahí es hipertensa, es diabética, es muy, muy importante que se controle bien la presión, que baje el consumo de sal, que tome sus medicamentos, que se controle regularmente el azúcar y nos aseguremos que esté dentro de un rango aceptable, porque con eso estamos minimizando el riesgo de que pueda llegar a tener un accidente vascular. Y lo segundo, como decíamos, es estar muy atento a los síntomas para consultar a tiempo. Me gustaría ahí profundizar en ese punto, porque cuando se tapa una arteria o se rompe una arteria dentro del cerebro, el cerebro lamentablemente sufre daño muy rápido. Y por lo tanto, cada minuto que pasa en ese momento cuenta. Si uno da un número así como para llamar la atención de la gente, es que por cada minuto que pasa se están muriendo alrededor de dos millones de neuronas. Eso es una cantidad abismal. Entonces, lo primero que tienen que hacer apenas tengan alguno de estos síntomas es ir inmediatamente a un servicio de urgencia hospitalario, ojalá algún centro grande que tenga capacidad de tratamiento de esto. Y si me permites también ahí hacer el clic al tiro de cómo se maneja, que eso ya es algo más técnico nuestro, pero para que la gente sepa un poquito, cuando hay una arteria tapada la tratamos de destapar primero con medicamentos. Hay un medicamento muy potente que se llama trombolítico. Y una segunda alternativa es tratarlo quirúrgicamente. Se hace esto en un pabellón de angiografía y se trata de sacar con un catéter el coágulo del paciente. Y cuando hay una arteria rota, bueno, lo primero que tenemos que hacer es bajar la presión, revertir si hay algún anticoagulante que use el paciente. Y eventualmente también puede terminar en pabellón si es que es un hematoma muy grande. Ahora, ¿cuál es la tarea del paciente? Consultar rápidamente, directamente, no esperar estos síntomas, no esperar a ver si se pasan o no, sino que directamente al servicio de urgencia. Correcto. Es interesante lo que tú nos estás planteando. Mira, yo he hecho algunos diplomados en neuropsicoeducación y nos han enseñado que cuando ocurre este proceso, lo que pasa es que nuestras redes neuronales se ven afectadas por el derrame cerebral o porque se tapa la arteria. Entonces, hay personas que pierden la movilidad, les cuesta volver a hablar, pueden quedar a veces tetrapléjicos con graves problemas neuronales porque se hacen pedazos esas cadenas, esas redes neuronales en el cerebro. ¿Tú le podrías explicar por qué la persona, desde el punto de vista médico, y bien simple, por qué a una persona, después que sufrió la CD, a muchas personas hay que volver a enseñarle a caminar, a hablar? Yo, más o menos, le he explicado dentro de mis posibilidades. Me gustaría que tú le explicaras porque hay gente que me está hablando de estos síntomas. Sí, pero es bastante buena la explicación que tú diste. En el fondo, cada parte del cerebro tiene una función. Hay un mito de que uno no usa al 100% de su cerebro. La verdad es que eso, ojalá fuera así. Pero cada parte del cerebro tiene alguna función. Algunas son más evidentes y otras a lo mejor son cosas un poquito más elaboradas, más complejas. Y va a depender de qué parte del cerebro se afecta, cuál es la función que vamos a perder. O sea, si, por ejemplo, yo tuviera un accidente vascular, esperemos que no. En la parte izquierda de mi cerebro, en la parte que tiene que ver con el lenguaje, puedo perder la capacidad de hablar, puedo perder la capacidad de comprender lo que me dicen, puedo perder la capacidad de mover una parte de mi cuerpo o de sentir una parte de mi cuerpo. Puedo perder parte de mi visión, puedo perder, va a depender de qué parte del cerebro es la que se afecta, cuál es el síntoma. Si nosotros llegamos, logramos llegar a tiempo, o sea, ese paciente consulta en forma precoz, damos estos medicamentos, estos procedimientos y logramos destapar la arteria, a lo mejor va a quedar algún tipo de daño, pero va a ser un daño menor. O sea, esa persona probablemente va a poder volver a hacer una vida autovalente, autónoma, similar a como lo hacía antes. El problema es que cuando ya han pasado, digamos, más de algunas horas, en general lo ideal es que el paciente consulte máximo hasta las 4 horas y media, y después de eso ya empezamos a ver que cada vez se recluta más daño cerebral, y entre más grande es la zona del cerebro que está dañada, ese daño suele ser irreversible y esas funciones se pierden. Uno después con rehabilitación puede tratar de recuperar, y eso es un esfuerzo de bien largo aliento, y muchas veces pacientes que se van del hospital sin caminar vuelven a la consulta caminando y parcialmente recuperados, pero evidentemente no tan bien como nos podría haber ido cuando el paciente llega a tiempo. Correcto, aquí te llega otra pregunta y agradeciendo tu tiempo, imagino que la alarma no es el tiempo que te queda disponible, ¿no? No, 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 tranquilidad. Estoy en pabellón y el timbre de entrar a pabellón. Correcto. Paula, Paulita Riquelme, saludo al doctor. Muchas gracias, Juan Carlos, por estos espacios que da la radio, información de calidad. Pregúntale al doctor, ¿qué importancia tienen las emociones para una mujer jefa de hogares, separada, sin el apoyo de un padre, con el estrés que implica estar todo el día trabajando, a veces sobreviviendo para poder alimentar a mis hijos, y tener una condición de diabética hipertensa y estoy con un poco de sobrepeso? Me preocupó mucho, lo dijo el doctor, ¿debo ir a hacerme algún tipo de examen y control? Y pregúntale, ¿qué puedo hacer para mejorar mi área emocional y cómo me afecta en relación a la CV? Sí, mira, el tema del área emocional es súper importante. Hay que aclarar eso sí, que no es la causa directa de un accidente vascular. Muchas personas piensan, esto es muy habitual, me dio un accidente vascular, me dio un infarto al miocardio, ah, tiene que haber sido porque estoy muy estresado. No es que el estrés directamente te vaya a dar un accidente vascular, lo que pasa es que cuando uno está estresado y lo está pasando mal, empiezan a aumentar todos los otros factores de riesgo. Probablemente uno se empiece a alimentar peor, duerme mal, anda más cansado, y eso hago menos ejercicio, y eso empieza uno a entrar en un círculo vicioso que va aumentando el riesgo de tener problemas cardio y cerebrovasculares. Entonces, la tarea ahí es, hay que cuidar la salud mental. La salud mental es algo tremendamente importante que muchas veces uno deja un poquito de lado. Muchas veces las circunstancias también no permiten hacer mucho al respecto, pero tratar, hacer un poquito de ejercicio, que eso hace muy bien, mantener actividades sociales. Eso es súper importante porque la salud no es solamente física, también es en forma muy importante mental. Y respecto a la segunda parte de la pregunta de qué puede hacer como para cuidarse, hacerse algún examen o algo así, yo diría que lo fundamental, como lo decíamos antes, pero para reforzarlo es controlar bien la presión, controlar bien el azúcar, ir a sus controles médicos, tratar de bajar un poquito de peso, hacer un poquito de ejercicio, y con eso podamos prevenir hasta el 80% de los accidentes cerebrovasculares. Esa es la medida más efectiva para poder tratar un accidente cerebrovasculares. Cuidarse para que no pase nunca. Señora Zoyla González, Juan Carlos, escuchando en el cajón del Maipo, interesante la entrevista, gran conversación con el doctor. ¿Dónde él atiende solamente en el sótero? ¿Cómo se puede acceder a mayor información en el complejo sótero del río? ¿Él atenderá en alguna consulta? Estoy muy interesada en esto, ya que un familiar muy cercano tuvo un ACV y lamentablemente quedó en condición prácticamente como una planta. Lamentablemente no se pudo hacer. Pero él tenía otras cosas asociadas, como el consumo de droga y alcohol. Coméntanos, doctor. Lamentable. Es muy lamentable esa situación y lamentablemente es algo que nos toca a nosotros ver con relativa frecuencia acá en el hospital. Por eso es que es tan importante tener estas instancias como para poder contarle un poquito a la gente, que la gente esté más preparada para saber cómo actuar en estos casos. Para que los pacientes no queden con ese daño que lamentablemente después afecta tanto su calidad de vida y la de su familia. Eso. ¿Dónde atiendo yo? Yo ahora estoy dedicado al 100% al hospital. Así que estoy mi jornada completa aquí dentro del Hospital Sotero del Río. De hecho estoy aprendiendo a hacer, estoy en el fondo preparándome para ir a estudiar afuera, a Francia, para hacer estos procedimientos endovasculares. Así que hay un equipo muy grande aquí en el Hospital Sotero del Río de neurólogos, de neuroradiólogos, de neurocirujanos. Estamos muy bien preparados y afortunadamente tenemos acá, para que la gente de nuestra comuna lo sepa, todas las herramientas de tratamiento que existen, no solo en Chile, en el mundo. El hospital es viejo, las paredes son viejas, pero lo que se hace adentro se hace bien y se hace con cariño. Así que para que tengan la confianza de que si llega a pasar algo de esto, vengan rápidamente al hospital y que se va a hacer lo que corresponde. Correcto. Tú al comienzo hablaste de los síntomas de un accidente cerebrovascular. ¿Podrías repetir nuevamente esta situación? Y me pregunta por acá la señora Marina Fernández, si esto puede ocurrir también en niños con sobrepeso, que se alimentan de comida chatarra. Gracias. Respecto a los síntomas, para reforzarlo, porque es súper importante, es perder alguna función cerebral en forma abrupta. Las tres más frecuentes es asimetría de la cara, o sea, que se entueca la cara, debilidad o dificultad para levantar un brazo y dificultad para hablar. Si yo tengo alguna de esas tres cosas, una de las tres, no es necesario que estén las tres juntas, si tengo una de esas tres, hay que consultar rápidamente en un servicio de urgencia. Estos son síntomas que parten abruptamente, de un segundo a otro. No es algo que vaya aumentando lentamente a lo largo de la semana. Si yo tengo uno de estos tres síntomas que partió de un segundo para otro, inmediato al servicio de urgencia. Y la segunda pregunta, perdón, me decías, era... Ah, que tiene un niño con sobrepeso y que come comida chatarra en el colegio. Eso. Es infrecuente, es muy infrecuente en los niños. Tenemos casos, pero generalmente tiene que ver con enfermedades heredadas. En el fondo, cosas que alguien puede tener de nacimiento, alguna malformación vascular, algún factor de riesgo más. En niños es poco frecuente, si bien nos toca cada cierto tiempo tener algún caso. Pero sí un fenómeno que se está dando en forma bien significativa es que estamos viendo pacientes cada vez más jóvenes con accidentes vasculares, pacientes de 30, 35 años, y que tienen este perfil. Obesidad, poca actividad física, hipertensión a edades tempranas, diabetes, en algunos casos uso de drogas o abuso de tabaco. Y claro, en el fondo estos pacientes a los 30, 35 años era algo que hace 15 años atrás no se veía en el hospital y ahora lamentablemente es algo que ha aumentado bastante la frecuencia. La mayoría de los casos siguen siendo sobre los 50 años, pero por eso es que es tan importante el tema de la prevención, porque estamos fallando en eso y por eso es que estamos viendo gente cada vez más joven. Correcto. Quiero agradecer vuestro tiempo, la gentileza, mándale un saludo a todos los amigos de la radio. Esta información queda disponible también ahora como un archivo de video, después lo subo a YouTube, a Instagram, lo difundo. Hay muchísima gente y te aseguro que hay mucha gente, sobre todo muchas mujeres, escuchándolo a esta hora. Así que por favor, mándale un saludo a la comunidad y agradezco tu tiempo, tu gentileza haber estado en la sección Saludablemente Mujer aquí en la radio Puente Alto. Mira, al contrario, nosotros agradecemos mucho estas posibilidades, estas ventanitas para poder comunicarnos con la gente, con la gente de nuestra comuna. Uno trabaja con mucho entusiasmo y con mucha energía aquí en el hospital para poder brindar la mejor atención a la población de Puente Alto y de las comunas aledañas. Así que el llamado es a prevenir, a cuidarse, a consultar rápidamente si es que tienen los síntomas y bueno, ya que me están dando la oportunidad, les mando un cariñoso saludo a toda la población de nuestra comuna. Muchas gracias, estimado. Ha sido un gusto compartir contigo nuevamente para toda la comunidad y para que quede registro de esta conversación. Estuvimos con Andrés Silva, neurólogo del Hospital Soto del Río. Un agrado saludarte y esperamos tenerte prontamente para seguir hablando y reforzando más temáticas que son en beneficio de la comunidad. Que tengas buen día, Andrés. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Que tengas buen día también.